muy buenas familias aquí estoy en el aviario en el que tantos vídeos he hecho para todos ustedes y en el que ya como podéis ver hoy es 12 de febrero en otros años por esta fecha ya tendría yo todos mis pájaros aquí incluso con juegos y pollitos este año voy más despacio no tengo tiempo y de todas maneras quería y este año de otra manera porque no tengo prisa ninguna no tengo necesidad de sacar tantísimos canarios esto para mí es un hobby y quiero hacerlo para eso para distraerme para que me sirva para relajarme no y más en estos tiempos que correr como podéis ver estoy con la ropa de faena en estos días anteriores estado he pulverizado todo con lejía bien lo he dejado más o menos 67 horas después a continuación le he pasado la cárcel lo he lavado todo muy bien y ya tengo mi aviario preparado como sabéis tienen la instalación de agua automática yo lo hacía bien todo el circuito antes cuando ya terminé la cría ya que los paro de aquí para llevarlo a las voladeras y ahora lo que he hecho pero como sabéis lo tengo ya enganchado a la red general me ha puesto un depósito para estos primeros días en el cual le he añadido 15 mililitros de vinagre de manzana al depósito que le va a servir para si quedaba algún resto limpiarlo si hay algún tipo de hongo y después también sirve para que ellos se desparasiten internamente también le sirve para para eso y como una vez que le tengo ya el agua preparada cuando pasen una semanita así conectar el agua a la red general y ya está les tengo preparado sus comederos para cuando traiga los canarios y aquí leyendo sus comederos pienso molido como ya sabéis que tengo este año y vamos a meter a los pajaritos yo este año deciros que no he hecho ningún tipo de preparación como casi nunca suelo hacer y como habéis podido ver en el vídeo anterior a las canarias están totalmente preparadas ya voy tarde como he dicho antes y aquí está todo preparado deseando de que de meter lo que voy a ir ahora por ello y si meto algún canario de sobre años bien sea macho hembra lo primero que voy a hacer es cortarle las uñas con mucho cuidado para que tengo sus uñas cortitas para que cuando se metan en el nido no se enreden para que el macho pise bien a la canaria el estado de las uñas es muy 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 bueno para ello están desparasitados y externamente no para que no tengan piojillo y ya está todo preparado no más que para meter los pájaros normalmente siempre se mete o el macho o la hembra dependiendo como queramos hacerlo si os dais una vuelta por mi canal vais a ver que lo hago de las dos maneras distintas alguna vez se metió a las hembras y aquí las estábamos dando y otra vez he metido el macho para que cuando llegue la hembra el macho diga que estoy yo y la prepare pero como este año voy con retraso seguramente los metas ya del tirón macho y hembra y vaya a ver cómo la cosa funciona perfectamente no va a haber ningún tipo de problema esto de la canaria y cultura no es una ciencia que tenga que ser todo exacto yo sé que hay mucha gente que lo hace todo milímetricamente le hace su preparación con vitaminas y un montón de cosas y lo veo muy bien que siempre digo que cada maestrillo tiene su libido y que cada uno haga lo que le funcione yo los voy a meter los dos a la vez si veo que hay algunas peleas en exceso que haré pues lo separaré por la rejilla al medio la opaca no la rejilla para que ellos puedan verse y que se vayan tolerando y cuando pasen unos días pues a lo que lo juntaré si cuando los mitos bien que son peleas pasajeras pues nada ni regido separadora ni nada seguramente un par de día o tres estando como están ya tan encelados van a estar haciendo el nido yo los voy a meter y dependiendo del comportamiento de ellos porque la cara en canal y cultura perdón es observar vamos viendo el comportamiento de ellos lo observamos bien según vayamos viendo pues ya le ponemos el nido le ponemos el material y todo lo que ya os he contado en vídeos anteriores así que nada estoy deseando de meterlo vaya a verlo voy a ir a por ellos allí y voy a grabar para que lo voy a grabar para que veáis cómo lo hago y ya en estos días que van pasando pues ya vamos a ver cómo evoluciona vale y deciros eso que este año vamos así todo el tirón sin preparación y sin nada y claro está si los canarios han estado bien 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 alimentado con todas sus nutriciones su nutrición completa que no le falte de nada pues si han tomado verduras frutas su pienso sus semillas variadas lo que le ley no estén fuertes y sanos no necesitan ningún tipo de preparación que estén fuertes y sanos se acabó fuertes y sanos si el tiempo la compañía y las horas del uso las correctas yo aquí no le pongo luz artificial ni nada los canarios van a criar son seres vivos y ellos tienen su instinto como todos los seres vivos y no necesitan nada no necesitan que le ayudemos en nada solamente eso alimentación equilibrada la correcta que estén bien alimentado y que estén sanos si eso se cumple van a criar sí o sí porque su ciclo su ciclo reproductivo se tiene que despertar como en todos los animales así que nada lo vamos a ver y vamos a ver qué pasa así que nada voy a por los canarios y vamos a ver qué pasa así que nada lo metemos dentro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo eso, lo que queramos mayormente que vayan a comer durante la cría, ya han estado en su preparación, las hembras comiendo sus semillas grasas, su pienso, su pan, sus verduras para que se pongan gorditas. Y los machos con su dieta también para que no se pongan demasiado gordos. Entonces ahora su pienso, que es la base de esta cría y su gris. Así van a estar 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 días. Ya después, según vayamos viendo el comportamiento, pues ya le podemos empezar a meter las comidas que creamos que vamos a utilizar para la cría. Le podemos empezar a meter una pasta de cría, que ya ellas las hembras han estado comiendo allí, pero aquí en este día no. Quiero solamente dejarla la pienso para que ellas coman, pienso. Porque si le ponemos varia alimentación, ellos van a comer cualquier tipo de alimentación que le metamos antes que el pienso. Entonces, que se hagan al pienso, que ya están hechas, no, pero que coman más pienso para que lo saboreen bien y sea su dieta fundamental durante la cría. Porque si ahora le ponemos cualquier tipo de alimentación, se va a comer cualquier comida antes que esa. Entonces, pienso nada más y cuando ya empiecen a hacer el nido y todas las cositas, empezaremos a meterle otra vez la pasta de cría, la misma que han tenido durante el engordo de las hembras y empezaremos a meterle, si le metemos cuscú, si le metemos perla mórbida, lo que le metamos durante la cría para mezclar con la pasta de cría, pues entonces se lo empezamos a meter cuando ya empiecen con la construcción del nido o incluso, si lo queremos retrasar hasta los primeros, hasta que pongan el primer huevo, pues perfecto. Su base fundamental, pienso, es lo que tienen que comer, que tiene todas sus necesidades cubiertas y así cuando empiecen ya, le metemos todo, bombardeamos con todo el resto de alimentos para que críen a los pichones, para que se ven a los pichones. Porque también si le metemos ahora todas esas cositas, el macho va a comer y se va a poner en exceso gordo y no queremos que esté muy gordo el macho. Así que nada, pienso gris y a que todo funcione. Hoy es 12, seguramente este vídeo lo editaré mañana y ya lo tendréis en casa para que lo podáis ver y espero sirva de ayuda. Deciros que ya a partir de ahora intentaremos hacer más vídeos, a ver cómo evoluciona, os presentaré las parejas más de cerquita y ya iremos hablando de lo que haga, lo que sea necesario dependiendo de la época en la que nos encontremos. Si van a poner, le vamos a poner nidos, si le vamos a poner el pelo, si le ponemos el segundo nido, todas esas cositas las vamos viviendo despacito, poquito a poco, ¿vale? Intentaré hacer un directo un día que yo pueda, que tenga tiempo y nada, que tengamos muchísima suerte todos en la criada. Sé que muchos tenéis muchos pollitos, me alegro muchísimo. Y nada, familia, aquellos que no estéis suscritos al canal, no olvidéis de suscribiros aquí usando sobre el logotipo del canal, que en el circulito con mi logotipo pulsáis y no olvidéis de activar las notificaciones para que estéis al día con todos los vídeos que voy subiendo. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo y suerte a todos.